El evento anual que reúne a la comunidad científica, tecnológica y empresarial en Cienfuegos comenzó sus celebraciones por la Jornada del Innovador en medio de reconocimientos a innovadores y colectivos que con su talento, consagración y creatividad son capaces de mantener el desarrollo del país. Toda mi vida se la he dedicado a las telecomunicaciones. Hemos transitado en esta empresa por varias etapas. Nosotros hemos tenido que para podernos desarrollar las comunicaciones, hemos tenido que pasarnos la vida, como se dice, inventando. Porque si no lo hacemos así, nunca hemos tenido todo lo necesario para poder llegar al desarrollo que hoy tienen las telecomunicaciones, porque a pesar de todo, nosotros hoy tenemos un desarrollo grande. Una de las razones por lo que esta empresa tiene, o esta dirección territorial tiene los logros y por una de las razones que hoy ha recibido, las condecoraciones que ha recibido, es por el sentido de pertenencia que tiene todo el que llega a esta empresa. Todo el que llega a esta empresa empieza y se va realizando en la empresa y va creando un sentido de lo que es su trabajo, que eso es increíble. Podemos ver todos esos jóvenes que hoy están, todos los días están sin nadie decirle nada, innovando, inventando, inventando, buscando la forma de que la empresa brinde un servicio de excelencia, de que la empresa avance, de que la empresa tenga logro. Y eso es lo que caracteriza a nuestra juventud. Con la presencia de autoridades del partido, del gobierno, organizaciones de masa del territorio y de los principales protagonistas, quienes colocan el ingenio y la creatividad a disposición de los servicios de mejorar la calidad, queda una vez más reafirmado el compromiso y la entrega de cada uno de sus innovadores y racionalistas por lograr mejoras a pesar de las situaciones que vive el país. Se tiene el DEXA pensado para este momento debido a todos los resultados, a los frutos que hemos obtenido, al sentido de pertenencia de todos sus panelistas. Hemos participado en todas las actividades municipales y provinciales de acá en la provincia. Hemos obtenido buenos resultados en nuestro fórum de base. Fue un fórum de base 2023-2024 con muy buenos resultados, donde nuestro aporte fue, por manera de decirlo, fue de casi un millón de pesos como aporte a nuestro sindicato, a nuestro anil. Ahora mismo, a plazo corto, tenemos pensado incorporar y inmiscuir más en nuestra membresía personas que aún nos faltan en la división, que son trabajos que se están perdiendo, porque son personas que quizás no conocen todavía nuestra labor, amén de que hemos hecho actividades matutinas, hemos realizado actividades. Estamos inmersos ahora en celebrar las Mujeres Creadoras, donde tenemos invitados al proyecto de las mariposas acá de Cienfuegos, tenemos invitados a la Cliffing, tenemos invitados a una serie de entidades que nos van a apoyar a este evento de Mujeres Creadoras, al empoderamiento propio de la mujer desde la anil de nuestra empresa. ¿Y de qué personas que dices que nos falta? Estamos hablando de las personas que están directos a la técnica, a un taller de transporte, a la técnica, a un taller de radio, a las públicas, propias cosas nuestras, de los servicios propios de nuestra empresa, que no hoy están militando en la anil, pero sus trabajos están quedando todavía en el aire porque no están aterrizados y en eso estamos trabajando, en ayudarlos. ¿Cómo aterrizar su trabajo? ¿Para qué? Para un efecto económico, para un efecto social, porque en la anil se paga tanto un efecto económico como un efecto social. Y explicarle a esa anilista cómo redactar su trabajo, si tiene pautas, cómo escribir, cómo acercarse a una comisión organizadora, a una comisión que le explique cómo orientar su trabajo. Bueno, nosotros tenemos tres premios de mayores impactos donde son reconocidos o van a ser reconocidos a nivel nacional, ahora en el evento nacional de innovación, por la innovación, y ellos estarán invitados, que son los tres premios aquí que obtuvieron, uno de Texas, Electromedicina y Termoeléctrica, donde fueron los premios de mayor impacto a nivel nacional. Y estamos trabajando con las principales empresas que ya hicieron sus aportes a la anil y tienen grandes innovaciones donde se le va a hacer reconocimiento también en todo este mes por la trayectoria del desarrollo de la ciencia y de la innovación que sabemos que tan importante es. De esta manera quedó inaugurada la jornada de celebración por la innovación, con el firme compromiso de mejorar y mantener el ahorro de los recursos y medios a la economía nacional, así como la sustitución de importaciones y el incremento de la productividad de trabajo para seguir contribuyendo a la satisfacción del pueblo. Melisa Marichal, Nodisur.